y vamos a irnos hasta eeuu vamos a irnos a saludar a una campeona para nosotros ella obtuvo el subcampeonato en un torneo de jiu jitsu que es una disciplina un poco complicada y no muy común en nuestra sociedad nos atiende a esta hora de la mañana virginia leonor domínguez subcampeona de jiu jitsu ella es montereña y es madre de familia también un orgullo para nosotros los bolivianos por lo que está realizando y comenta y que nos comente un poco cómo estaba buenos días gracias por estar con nosotros en noticias de actualidad buenos días un privilegio de representar al país y especialmente a mi montero querido y a todas las mujeres que se dedican a la lucha día a día yo practico hace cinco años pero una familia de mi esposo nos comentó de la disciplina y decidimos inscribir a nuestros hijos primero no a mi hijo mayor y luego a la segunda y desde ahí empezamos a ver cómo la disciplina no y la tenacidad del deporte era importante para el desarrollo de nuestros hijos entonces dije dijimos todo ok toda la familia va a empezar a hacer este ejercicio porque es muy bueno generalmente yo voy cinco veces a la semana no esté practico como 23 horas a veces pero tiene que ser casi todos los días o día por medio sábado sí o sí estoy en él en el gimnasio practicando pero aparte de entrenar los cinco días a la semana o tengo que hacer pesas no que eso también requiere bastante entrenamiento como una hora o dos veces a la semana y crossfit a veces también hago natación para mantener este el cuerpo más flexible no y cuando hay tiempo pues corro hago yoga lo que lo que sea necesario para mantenerme enfocada en el deporte un privilegio representar no a todas las mujeres bolivianas no luchadoras en diferentes sentidos y para mí es como tú tienes que dar el ejemplo de tu familia no no solamente ya decir y hazlo tienes que mostrar a tus hijos que si se puede que que hay que esforzarse para todo si montero siempre lo llevo en mi corazón ya es una ciudad muy hermosa no con muchas oportunidades pero para hacer como deportista es triste saber que no no podemos a veces hacerlo en nuestro propio en nuestro propio país y y y y y y y